Salpicón Hola, buenas noches, estamos aquí, mi gente de Salpicón Estamos aquí con Emilio Flías, El Niño y la Verdad ¿Cómo está? Nada, súper contento de estar aquí con Salpicón Porque a mí, de hecho, también me encanta hacer un poco de Salpicón Así que súper contento Estamos aquí en Roma, le vamos a preguntar ¿Cómo nació El Niño y la Verdad? ¿Cómo nació el nombre y la orquesta? Nada, El Niño y la Verdad fue una proposición que surgió de la nada Pues nos gustó mucho la idea de hacer una orquesta Nos fuimos de la Orquesta Rebelo, que muchos saben Y yo durmiendo en la casa, pues se me ocurrió ponerle un nombre Y el nombre vino solo Me nació que fuera este nombre Que al principio fue un poco polémico Pero después supo defender los valores de la música que estábamos trayendo Que solamente era, pues, demostrarle a las personas, ¿no? Que la verdad de la isla de Cuba o una de sus grandes verdades es su música Bueno, esta es la tercera gira de la agrupación En solamente tres años y medio Cosa que es importante Porque es necesario Pues que las agrupaciones jóvenes puedan llegar al viejo continente Y traer la música La música de hoy La música que gusta hoy, que está sonando en Cuba Pues traerla acá Para mí es un placer inmenso poder traer mi música Y que tenga tanta aceptación también en el público europeo Ya es la tercera gira Y espero Y espero que, por supuesto, que no va a ser la última Porque sé que hay muchos seguidores de nuestra música aquí en el viejo continente ¿Cómo te encuentraste aquí en Roma? Aquí en el Arca Con la gente aquí ¿Cómo te has sentido? Yo súper rico Yo me siento muy bien Roma siempre ha sido un público que me ha seguido mucho Y que ha defendido la música cubana Y que ha defendido mi proyecto de siempre Yo estoy muy contento Y creo que Roma merecía Y el niño y la verdad también merecían pues llegar a este A este bello lugar Yo estoy súper contento Y súper realizado Ya viste ya que hicimos un excelente concierto La gente respondió súper bien Y nada Lo único que me queda es Espero que mi música sea que haya quedado en el corazón de todos los romanos Verdad Verdad que Roma es la capital de la salsa en Europa Verdad Aquí estamos en el Arca Y saludamos a toda la gente de Salpicón Un abrazo a todos Y un saludo del niño Y la verdad A la arroya no A la arroya y bien Bien Un saludo del niño ¡Gracias! Un saludo del niño ¡Gracias! Un saludo del niño